Bienvenidos a una edición especial de Explorando Indy con IMPD, el Indianapolis Metropolitan Police Department. En esta época del año que estamos todos viviendo acelerados, preparando novenas, posadas y demás fiestas navideñas, hay que recordar que la policía está en cada esquina para protegernos y mantener el orden. Así que con la ayuda del oficial Candy Perry, les hicimos este simulacro de cómo actuar si los para la policía de tránsito. Lo dividimos en dos partes. La primera parte es un ejemplo de una persona que tiene una licencia de conducir del estado en el que vive y la segunda parte tendrá un ejemplo de una persona que no tiene licencia de conducir. Yes, officer. Good morning, ma'am. Good morning. Can I see your car, sir? Yes, ma'am. It's in my first, I guess, you mind? Okay. Le acaba de decir, me acaba de pedir donde está mi licencia de conducir, le dije que está atrás. Yo no voy a hacer ningún movimiento sin que ella sepa por qué lo estoy haciendo. Se pone uno nervioso, así sea un simulacro, pero hay que tratar de tener esos nervios controlados y hacer simplemente lo que le está pidiendo uno al oficial. Registration. Registration. Me acaba de preguntar que si sabe por qué me paró y pues la verdad sí sé, porque no hice el pare muy bien en el stop sign. Y bueno, pues ahora está mirando en el computador mi license plate, mi placa de mi vehículo. Está corriéndolo en el computador y vamos a ver qué nos dice. Can I have everything? Checks out fine. You don't have any warrants or anything like that up for you. Just be careful. Thank you very much. Stop signs are there for a reason. Thank you. Ya corrió la licencia. Sabe que no tengo ningún warrant, ninguna noticia. How do you translate warrant? Orden para su hora. Orden de arresto, ok? No hay ninguna orden de arresto en el computador, por lo tanto me dio un warning, que es esa advertencia de, ok, a la próxima pare, asegúrese porque aquí hay muchos niños en la área y me dejó ir. Despacito que voy con afán y si los para la policía lo más importante es ser respetuosos y seguir las instrucciones que el oficial nos da. Mi nombre es Claudia White y esto fue una edición especial de Explorando Indie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!